Y hoy también les ofrecemos nuestro pedacito cerca de sexo. Y estamos con mitos sexuales. Uno de ellos es, si una persona es abusada sexualmente, ¿siempre tendrá dificultades en su vida íntima? ¿Qué me dices? Bueno, digamos que el abuso sexual es una situación muy delicada para muchas personas. Cuando no procesan bien esa situación, va a tener repercusiones en su vida íntima, desde una fobia sexual, desde una situación como puede ser una disfunción eréctil, una eyaculación rápida, un vaginismo en el caso de la mujer. Todo eso puede pasar, pero hay muchas personas que sufren abusos sexuales e inclusive te diría bastante traumáticos, ¿no? Porque son de personas cercanas o porque tienen hasta un nivel de violencia muy elevado y sin embargo procesan esa situación vía ayuda a la familia, apoyo a la familia, psicoterapia y finalmente tienen una vida sexual en donde esto es un recuerdo, pero es un mal recuerdo. Es un recuerdo al cual le queda una cierta emoción, pero que ha sido muy bien procesada. Entonces esto hace que pueda tener esta persona, este hombre o esta mujer, una sexualidad bastante satisfactoria, a pesar de esta historia dura que ha tenido. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Adiós desde la zona T.